Por orden del presidente Juan Carlos Varela, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social Panameño deberán activar un plan especial para reducir la lista de pacientes que esperan por una operación. Vamos a ir por cada mora quirúrgica, cardiovascular, vesícula, hernia, una a una y vamos a ir convocando a todos los ciudadanos que estén en esa mora quirúrgica y los vamos a trasladar a un hotel y de ahí pasarán a hospitales públicos o privados hasta que se le haga la operación. El Ministerio de Salud tiene un inventario de la mora quirúrgica a nivel nacional, cifras que revelan que 3.378 pacientes esperan por cirugías generales, 4.743 por operaciones de los ojos, 963 de ginecología, 884 de neurocirugía, 1.131 urología, 665 cirugías cardiovasculares, 153 intervenciones vasculares periféricas, 93 cirugías maxilofaciales, 1.524 casos de ortopedia, 771 de otorrinolaringología, 23 cirugías reconstructivas y 1.325 de gastroenterología. En total suman 15.653 pacientes en la lista del Ministerio de Salud, pero se sabe de un registro mucho mayor de personas que no asisten al médico al saber que deben esperar hasta más de un año para poder operarse en un hospital de Panamá. El presidente lanzó el plan Cero Mora con la intención de activar todas las instancias para salvar vidas. El presidente Juan Carlos Varela confirmó que la caja del Seguro Social tiene un alto nivel de liquidez garantizado y para él no es justo que la gente tenga que esperar meses para una operación.